¿Qué pasa Pelila? Aquí Mucha Miel y hoy os traigo un personaje completamente distinto a los anteriores Si queríais jugar con un DPS que fuese de daño físico, pero a la vez que fuese a distancia Hoy os traigo El Cazador, en las tres versiones para PvE Vamos a ver Pues no, no vamos a verlo aún En primer lugar agradeceros, suscripciones, likes, comentarios, de verdad, muchas gracias Y también en Twitch, que es donde estoy haciendo los directos ¿Vale? Lo tenéis por abajo, tenéis el link Y os venís por las noches a jugar un poquito Ahora sí, vamos Bueno, vamos a empezar con el puntería El MM de Marksmanship Les suelen llamar así el MM por si lo veis por algún chat en inglés o algo de eso, que sepáis que es este Aquí tenéis los talentos Vale, cosas muy importantes que ver aquí Fijaros en esta Lo que traqueas, le pegas más hostias, ¿vale? Así que en según que estés Y CC, rastreamos no muertos Esta es en una mazmorra de humanoides, rastras humanoides Lo que rastrees, más daño, ¿vale? Muy importante Y luego postre, lo básico, ¿vale? Para los típicos que ahora vamos a ver Una cosa más os quiero decir Estos dos puntos de aquí, del Improved Arcane Shot, ¿vale? Habrá muchos que no lo metéis en la rotación Y me parece bien, ¿vale? Es una habilidad que no hace falta usarla siempre Lo podéis cambiar, tanto estos dos como este puntito de aquí Podéis meterlos en Focused Time, ¿vale? Como más os guste Hay varias opciones de hacerlo, como siempre, ya lo sabéis Con respecto a los glifos El Kill Shot El Quimera Shot Y el Serpent Sting ¿Vale? Esos son los tres más importantes Hay algún cuarto que te puede venir bien Ya según más te guste, lo puedes usar o no Y luego, pues, los menores Que como siempre os digo Haced lo que salga a los cojones Porque son malísimas todas Vale, a ver Más cositas que os quiero comentar Con respecto a la pet Aquí os dejo a los talentos Mientras os comento la pet Hay dos tipos de pet Para poder usar Podéis usar el felino Que es la que más daño va a hacer ¿Vale? Si alguien más de vuestro equipo De vuestra raid Ya lleva un lobo El lobo pone un bufo de poder de ataque Entonces Si nadie más Si sois el único hunter O el otro hunter Lleva feral Lleva felino Podéis llevar un lobo Que da bufo de ataque Y si no El felino es el que más de pez se hace ¿Vale? Habiendo hablado de esto También os digo Con respecto a los talentos La bregañea Con respecto a los talentos No mejoramos La marca del cazador Que la Que la mejore otro Y que la ponga otro ¿Vale? Que la mejore otro Y que la ponga otro Si sois el único hunter Bueno, no, no Pues es lo que hay ¿Vale? Antes de enseñaros la rotación Que ahora vamos a ir a ello Quiero que en este servidor Veáis como está el tema De coger las mascotas Esto está guapísimo Mira el biopark Mira todos los que estamos Esto está brutal Y aquí tomas El que te sale los cojones Esto es increíble Vale, ahora sí Vamos con la rotación Quería enseñaros ¿Qué estadísticas tenemos que ponerle al hunter? Vale, el hunter va a hacer daño físico Siempre Menos con dos habilidades ¿Cuáles son? Tanto el disparo silenciador Como el arcane shot ¿Vale? Que van a pegar mágico Lo que buscamos Va a ser penetración de armadura Pero sabemos que Al final de la ICC ICC no Al final de la Lich King Hay mucha arpen Pero al principio no Cuando haya arpen Vamos a buscar primero arpen Luego crítico Y luego agilidad Pero cuando no tengamos arpen suficiente ¿Vale? Buscaremos agilidad Y crítico Y el arpen Todo el que nos venga Mucho mejor En hit Obviamente Siempre nos hace falta algo de hit ¿Cuánto? 8% ¿Vale? De la que estamos aquí Ya sí que vamos a empezar Con la rotación Vamos a ir Con el true shot aura ¿Vale? Y también con el aspecto Del dragon hawk Os vais a ir cambiando Según os haga falta Si os hace más falta manada Nos ponemos víbora Y tec tec Ya sabéis como funciona Los aspectos ya Lo manejáis vosotros Si tenéis que ir más rápido Os ponéis el de manada Para todo el grupo Velocidad Venga Vale Empezamos con esto Vamos a poner La marquita del cazador La bet ¿Vale? La bet Vamos a mandar a atacar Eso lo mejor que podéis hacer Es hacer algunos Algunos macros Para que ataque directamente Que vaya a dejar El personaje atacando ahí Mientras Que ataque directamente ¿Vale? Que la majota también hace daño Muy importante ¿Vale? Y ahora con respecto A A la rotación Kill shot No podemos hacerlo ¿Por qué? 20% menos de vida Pero siempre que podamos Haremos el kill shot Vamos a empezar Vamos a empezar con el serpent Things Things no Sting La picada de la serpente Que le va a poner Un daño Que va a ser periódico Luego ya empezaremos Con quimera Luego iremos Con el aimet Y luego iremos Con el steady shot Muy importante Empezar con el disparo Desde serpiente Porque el disparo De quimera Lo reinicia ¿Te fijas? Vea que arriba El serpent sting ¿Vale? Tiramos quimera Y pum Lo reiniciado ¿Vale? Muy importante Ya no tenemos que tenerlo en cuenta Cuando acabemos la rotación De estos De estos cuatro de aquí Bueno Cuatro Que ya el serpente Realmente lo vamos a tirar Hacemos quimera Tres Cuatro Y aquí como estamos en Y en ese tiempo de periodo De cooldown global Podemos meter Pues eso El disparo arcano Pues nos puede entrar Y si no Pues seguimos con la rotación O repetimos el steady shot ¿Qué CDs tenemos que usar? Pues Tanto el rapid fire Como el readiness ¿Vale? Usaremos en mitad del combate Muy bien Ahora toca El supervivencia Aquí podemos ver Los talentos Lo mismo de antes Tenemos que trackear A los enemigos Para hacerles más daño Y por supuesto Pues los Los hechizos típicos Como el black arrow O por ejemplo El explosive shot También vamos a tener El disparo de puntería Que simplemente vamos a usarlo Cuando nos tengamos que mover Es decir En la rotación No va a entrar Pero si nos tenemos que mover Pues puede ser bastante útil Meter el daño ahí Con respecto a los glifos Vamos a ir con el de Con el kill shot Con el steady shot Que es una habilidad Que vamos a usar bastante Y el explosive shot Dado que este 4% de crítico Nos va a venir muy muy bien Y los menores Como siempre sabéis Va a tener Tema de mascotas Lo que he dicho Justo Justo lo que he dicho En el de puntería Lo mismo No voy a repetirlo Exactamente lo mismo Y con respecto A las estadísticas Vamos a coger primero El cap de hit En un 8% Y luego pues Simplemente Nos engembaremos A agilidad Y ahora si Vamos a ver La rotación Como podéis ver Aquí bajo en la barra Me da Esta rotación Es un poquito distinta ¿Vale? Vamos a empezar Como siempre Con la marca del cazador ¿Y qué haremos? Primero la flecha negra Luego disparo de serpiente Picadura de serpiente Mejor que disparo Y luego haremos 3 steady shots Los tengo así Como para que veáis Que son 3 ¿Vale? Se nos acumula El buffito Y El explosive ¿Vale? Y volvemos a empezar El tema Del Punter Del disparo de puntería No lo usamos ¿Vale? A no ser que Pues nos tengamos Que mover O lo que sea Y mientras nos movemos Pues lo metemos Así Es la rotación De este personaje Y luego pues Obviamente tenemos Los distintos Los distintos cds Como puede ser Por ejemplo Rapid fire ¿Vale? Que lo meteremos Para pegar el mar Y ahora vamos a ver Lo último Y ya por último Para capar Vamos a ver El bestias Realmente A priori es El DPS Más flojo Es mucho mejor Cogerse las otras dos Pero oye Si os gusta Y sobre todo Para levear Yo os lo enseño Y ya hacéis Lo que os haga Los cojones Yo os recomiendo Puntería Pero oye Aquí vamos Los talentos Aquí los tenemos Importante Como en todos El Improved Y luego pues aquí Ya como lo podéis ver Muy importante En ese tipo De hunter El que más daño Hace es la mascota Entonces tenemos Que ver Lo está dentro De la mascota Son estos de aquí Vale ¿Qué más que otra Ponemos? Tenéis la opción De capturar De capturar señores épicos O sea señores legendarios En lugar de un lobo Pues te vas con un Puto super pilila Míralo Un demosaurio Ya A tu gusto Te vas viendo Los distintos tipos De elites que hay Y la que más te guste Todos estos pegan Una puta barbaridad Con respecto a los stats 8% de hit Como en todos Y vamos a arpen ¿Vale? En caso de que no haya arpen Principio de expansión Queremos agilidad Vamos a ver la rotación Ok Con respecto a la rotación ¿Cómo lo hacemos? En primer lugar Mandamos a la peta atacar ¿Vale? Siempre que podamos Mandamos a la peta atacar Lo que tenemos que hacer nosotros Empezamos con la marca de cazador La tenemos mejorada ¿Vale? Aquí Entonces la usamos Empezamos con Picadura de serpiente Que esté siempre El debuff ¿Vale? Cuando se acabe Lo reponemos Arcano Multishot Siempre que podamos Le damos Y un Steady Shot ¿Vale? Una vez lo tengamos Ya se nos va a regenerar El Arcanishot Y así Manteremos La rotación El Kill Command Muy importante Tenerlo siempre activado Siempre que podamos Y el Rapid Fire Ya sabéis como funciona Con respecto a los glifos Que no lo he dicho Porque se me ha olvidado Mira que siempre lo digo Antes Ahora se me vira la pinza Kill Shot Por supuesto Para cuando estemos Por bajo de 20% de vida No lo habéis visto Pero porque estos bichos No pierden el 20% de vida Pero siempre que tal Es un Finisher Lo usamos siempre El Steady Shot El Steady Shot Y el Hawk Y los menores Pues Los que queráis ¿Vale? Si te gusta Un DPS a distancia Que haga daño físico Como resumen Este es el personaje Que tienes que jugar Si además te gusta Tener una mascotita A tu lado Que meta sus guantazos El Hunter El Hunter Es una muy buena opción Pega mucho Es muy divertido Para PvE Para PvP Es un personaje brutal Si te ha gustado el vídeo Suscríbete y dale like Y te puedes comentar algo Y si no te ha gustado Pues la verdad es que no lo hagas Tío Hay demasiadas cosas Para ver Como para ver algo Que no te gusta ¿No? Vale venga Corten por favor Corten Corten